Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo en Instagram de la Fundación VivoSano. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de la relación entre psicoterapia, entre nutrición y entre ansiedad. Vamos a hablar de cómo la psicoterapia puede ser un tratamiento eficaz de la ansiedad. Y lo vamos a hacer con Julia Jiménez de No sé qué cenar. Vamos a comenzar contactando con ella. Y enseguida comenzaremos a hablar de este y de otros temas. Muy bien, como os decía, vamos a hablar fundamentalmente de ansiedad, de salud, de nutrición, perdonadme, aquí está, que estaba teniendo un problema para encontrarla. Vamos a invitar ya a Julia. Y como os decía, el tema es la psicoterapia en el tratamiento eficaz de la ansiedad. Pero vamos a hablar de muchas más cosas. Julia, muy buenas, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Tenía muchas ganas de estar aquí charlando contigo, con vosotros. Qué bien, pues es un placer enorme verte. Estaba comentando que hoy vamos a hablar de psicoterapia como tratamiento en la ansiedad, pero vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a hablar del efecto que tiene la ansiedad en nosotros, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de muchos temas. Para los que no te conozcan, te voy a hacer una breve presentación. Julia Jiménez es fundadora y directora de la consulta de psiconutrición, no sé qué cenar. Ahí cuenta con un equipo multidisciplinar de psicólogas, nutricionistas y también entrenadoras. Es titulada en dietética y nutrición. Ha realizado cursos avanzados en mindfulness, nutrigenética y nutrigenómica, nutrición clínica, nutrición deportiva, nutrición vegetariana. Compagina toda la parte de práctica clínica con esta parte más de comunicación y divulgativa. Y luego además también sacas tiempo para escribir libros. Tienes varios. El último de ellos es Otra nutrición es posible. Eso es. Y bueno, además de todo esto, que no es poco, desde luego, Julia es ponente en el congreso Alarma Ansiedad. Que para los que no los conozcáis, lo voy a decir rapidísimamente antes de empezar ya lo que es la entrevista en sí, os animo a que entréis en festivaldelansiedad.org y en esa página web vais a conocer una iniciativa en la que estamos trabajando, la organizadora es Ixiae Ávila. Y desde la Fundación VivoSano estamos apoyando para tener un lugar en el que se pueda hablar sin tapujos sobre la ansiedad. Que es algo, como vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista, mucho más común de lo que nos imaginamos. Vamos a encontrar testimonios, vamos a encontrar opiniones de expertos, tanto de psicólogos como de nutricionistas, como de médicos. Todo es gratuito. Es un evento online, gratuito. Y decimos también solidario. Porque como luego profundizaremos con Julia, va a haber un equipo de profesionales que va a realizar a personas que no tengan recursos tratamientos psicológicos para reducción de la ansiedad. Bueno, pues después de toda esta información, de nuevo, bienvenida Julia. Y si quieres, pues comiénzanos hablando un poquito de ti y de la labor que hacéis en tu gabinete en No sé qué cenar. Estupendo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como bien has comentado, hoy nos une, o estos días nos une, el Festival de la Ansiedad, ¿no? El Festival Alarma Ansiedad, que bueno, pues al final es, como bien has comentado, algo que ha creado Ichi Ávila, que es impulsado gracias a la Fundación Vivo Sano, ¿no? Que está ahí detrás colaborando junto a ella. Y que es básicamente un festival en el que vamos a normalizar la ansiedad. Porque la experimentamos todos en algún momento de la vida, pero hay mucho tabú, hay mucho miedo, hay mucha vergüenza, ¿no? Y también está, pues, bueno, infradiagnosticada y mal o poco tratada, ¿no? Entonces, a través de este festival, que como bien has comentado, es benéfico porque es gratuito, ¿no? Todo el mundo puede adquirir su entrada de forma gratuita. Pues podemos beneficiarnos de un montón de ponencias, ¿no? Y experiencias muy chulas con personas de todos los ámbitos, ¿no? Con profesionales de la salud, con actores, cantantes, que se posicionan, ¿no? Y que hablan abiertamente de la ansiedad y que brindan ayudas, herramientas, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Porque, bueno, nunca había visto un festival de algo así, ¿no? O sea, algo tan tabú y de pronto, pues, estamos haciendo todo un movimiento con respecto a este tema. ¿Y por qué cuento todo esto de nuevo? Bueno, porque yo estoy como ponente dentro del festival, justo a más de 60 personas increíbles, interesantísimas. Y, además, tengo la suerte de que, bueno, como hemos mencionado, es un festival benéfico porque la entrada es gratuita, pero bien, podemos adquirir un pase solidario, que sí que sería de pago, y con este pase solidario podemos acceder a las ponencias sin tiempo limitado, todos los días, verlas todo el tiempo que queramos, ¿no? En lugar de verla exclusivamente en directo. Y con ese dinero, el 100% de los beneficios íntegros, vamos a pagar la terapia de un montón de personas que sufren de ansiedad y que, bueno, que no se pueden permitir esa terapia psicológica que, desgraciadamente, no es algo que, bueno, que esté en la sanidad pública y de manera normalizada y sea fácil acceder a ello, ¿no? Entonces, es muy chulo porque, por una parte, yo estoy como ponente, pero por otra parte, todo el equipo de psicólogas que conforman No sé qué cenar, que por si, bueno, para los que no me conozcan o no sepan muy bien cómo trabajamos en No sé qué cenar, somos un equipo de ocho mujeres empoderadas con muchas ganas de cambiar el mundo, ¿no? Con toda la intención y todo el amor. Y somos un equipo de nutricionistas, de psicólogas, de entrenadoras que abordamos la salud de manera holística y, precisamente, las cuatro psicólogas del equipo No sé qué cenar son cuatro de las psicólogas que estarán ofreciendo esos servicios de psicoterapia para todos los beneficiarios de este festival solidario, ¿no? Lo cual es como la leche porque todas aportamos de la manera en la que podemos, ¿no?, en este festival y me encanta porque es para todo el mundo, todo el mundo se puede beneficiar, si no puedes aportar económicamente también puedes disfrutarlo y hay un montón de personas que, bueno, que van a poder solucionar un problema, como es la ansiedad, que está tan limitante, ¿no?, que les vamos a cambiar la vida, ¿no?, entre todos. Entonces, bueno, me preguntabas que cómo trabajamos en mi equipo, pues somos un equipo multidisciplinar, ¿no? Como he comentado, somos psicólogas, nutricionistas, entrenadoras y abordamos la salud de manera holística e integral. Es decir, creo, considero que la salud se suele abordar solo desde una perspectiva, ¿no? Nos centramos en una pata, por ejemplo, la nutrición, comer súper sano. Entonces, nos obsesionamos y alimentos aptos, alimentos no aptos y que si dieta keto, que si ayuno intermitente, que si ayurveda, que si de todo, ¿no? Y nos pensamos que eso ya es salud. Se nos olvida que somos un montón de esferas interrelacionadas, interconectadas y que una pata con una mesa se cae, ¿no? Entonces, o sea, una mesa con una pata se cae. Entonces, faltan las otras patas, ¿no? Faltaría la psicoterapia, la salud mental, ¿no? Que, bueno, como no se ve, es la gran olvidada, ¿no? Tendemos a juzgar y a opinar sobre la salud física en base a la apariencia de las personas y se nos olvida que no podemos hablar de salud sin un equilibrio emocional, ¿no? Sin ese, bueno, en ese estado de bienestar a nivel integral, ¿no? Y luego la parte del movimiento, del entrenamiento, ¿no? Sabemos que por muy sano que comas, si no te mueves y eres sedentario, te falta, te falta algo, ¿no? Para el cóctel de hormonas maravillosas que suponen ese bienestar. Entonces, lo que hacemos, lo que nos diferencia un poquito quizás de otras consultas es que trabajamos de manera conjunta, es decir, nos gusta acompañar a las pacientes o a los clientes, hablo en plural femenino, pero hombres y mujeres, de esta manera en la cual, bueno, pues no pensamos que sean esferas separadas de la persona, ¿no? Todas estas esferas de la salud deben ir de la mano y debe ser una verdad que, bueno, que acompaña al paciente en la misma línea y además desde, nosotros siempre hablamos de hacerlo desde el amor, desde la compasión, desde la no exigencia, desde la flexibilidad, un poquito a lo contrario a lo que nos impone la sociedad, ¿no? Y con esta pedazo de presentación creo que ha quedado un poco más claro lo que hacemos. Me ha encantado. Lo primero, te tengo que dar las gracias por explicar también el Festival de Alarma Ansiedad porque es exactamente la voluntad que tiene, que por cierto coincide, yo creo, con el punto de vista que vosotros tenéis en la consulta, porque al final se trata de reconocer lo que hay y luego, bueno, de abordarlo desde múltiples puntos de vista. Recordaros, bueno, ya veis la calidad de ponentes con los que vamos a contar en el congreso, festivaldelansiedad.org. Para todos los que queráis echar un vistazo y si veis que es interesante, por favor, compartidlo. Porque contamos con el tiempo, por ejemplo, de Julia que nos va a dedicar en el congreso que lo hace altruistamente y con todo el equipo que la implicación que tiene tu equipo de psicólogas es brutal diseñando unos formularios, unos protocolos y cediendo tiempo personal para poder ayudar a estas personas. O sea, que no os lo podéis perder. Festivaldelansiedad.org. Y Julia, entonces, en clínica, el hecho de abordar, aunque vengan por un motivo, por ejemplo, nutricional, por decir algo, el hecho de abordar también esos otros aspectos, ¿hace que los resultados sean más evidentes o más rápidos o más duraderos? Yo considero que hace que sea el abordaje completo. Es decir, yo puedo, por ejemplo, acompañar a un paciente a nivel nutricional, pero en un 80-90% de los casos, los pacientes que vienen no solo tienen un problema de no sé cómo tengo que comer, ¿no? No sé lo que es saludable. A menudo es más bien algo conductual. O sea, es decir, a lo mejor no tengo ni idea de qué comer, pero es que tampoco tengo una buena relación con la comida, con mi cuerpo, tampoco tengo un buen diálogo interno, vengo con una base de ansiedad, ¿no? Que me lleva a comer sin consciencia, sin voluntad, sin presencia, de manera compulsiva, con atracones. Y a veces pasa, sucede que sí que saben perfectamente qué comer, saben muchísimo de nutrición, incluso son expertos en nutrición y aún así no consiguen tener una relación saludable con la comida, ¿no? Entonces, en estos casos yo a menudo me veo con las manos diciendo, es que no sé cómo ayudarte, ¿no? Porque, bueno, te puedo enseñar sobre nutrición, pero eso tú ya lo sabes, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que lo que hace falta es un abordaje desde otro lugar, ¿no? Desde entender que la comida no está siendo el problema, está siendo la mejor o única solución que hemos encontrado por el momento para un problema previo, ¿no? Que suele venir acompañado de ansiedad, ¿no? Y por eso tanta implicación con todo este festival de la alarma ansiedad. Porque a menudo los nutricionistas nos encontramos con que las personas tienden a pensar que como su problema aparece en relación a la comida, lo que necesitan es un nutricionista. Y muchas veces sí, ¿no? Muchas veces sí, es importante. Pero debe ir acompañado, por supuesto, de esa ayuda de un psicólogo, un psicoterapeuta que aborde la otra parte, ¿no? Entonces, creo que al final más conseguir un resultado más rápido, más... Es que conseguimos solucionar el problema, ¿no? Porque a menudo, pues sí, yo puedo dar unas pautas, puedo elaborar la dieta perfecta para una persona en base a sus necesidades, en base a que a las 8 hace karate, a las 9 hace tal... Pero si esta persona tiene un problema conductual, tiene una mala relación con su cuerpo, con la alimentación, tiene problemas internos en su vida que no ha podido solucionar, de nada sirve tener la herramienta perfecta si no obtenemos la energía y la disposición para poder utilizarla, ¿no? Entonces, de ahí este abordaje. Y también el entrenamiento, ¿no? Nuestra entrenadora del equipo está muy enfocada a mujeres que, bueno, pues que tienen una relación complicada con el deporte o el entrenamiento porque o bien les da vergüenza o consideran que tienen que tener primero un cuerpo atlético para empezar a hacer deporte o no se sienten cómodas porque se han sentido atacadas o juzgadas o ven que en este mundo de las redes sociales, ¿no? Parece que para hacer deporte necesitas tener un montón de artilugios y una técnica perfecta. Entonces, todo este perfeccionismo hace que la vida saludable sea como inalcabezable, ¿no? Porque nunca vamos a llegar a eso. Y nuestra vida es un poco como acercarlo, ¿no? Y adaptarnos a la persona y decir solamente con que mejores un poquito tu calidad de vida y tu bienestar ya es algo maravilloso, ¿no? Y si lo podemos hacer de esta forma conjunta, pues increíble. Es cierto lo que has dicho, que es que hoy en día no falta información de nutrición. O sea, realmente nos metemos en Google y podemos encontrar que a veces no es positivo tampoco, pero información la hay. Y gente que se preocupe y sepa lo que tiene que hacer, hay mucha. Pero que sepan lo que tienen que hacer y que no lo hagan, también hay mucha. Y en este caso, en este punto en el que seguro que mucha de la gente que vea el vídeo dirá oye, pero si yo sé de sobra lo que tengo que hacer, ¿no? Pero ¿cómo empiezo a hacerlo? ¿Hay alguna manera que cada uno somos distintos? Lo entiendo perfectamente. ¿Pero hay algo genérico que tú hayas observado que ayude a dar un pasito detrás de otro? Bueno, yo creo que primero el aprender a pedir ayuda. O sea, saber pedir ayuda es importantísimo porque nos hace humildes, nos hace entender que a menudo no podemos, ¿no? Y que intentar solo yo puedo con esto a veces es una carga muy pesada, ¿no? Y si se puede dividir y puede acompañarnos un profesional que, bueno, que está acostumbrado a tratar con estos temas, va a ser mucho más... No sé si sencillo, porque sencillo no es la palabra, pero sí va a ser asumible, ¿no? Va a ser algo posible. Más allá de eso, yo animo a las personas a empezar a hacer un lenguaje más compasivo, a llevar los hábitos saludables con más flexibilidad, no buscar el perfeccionismo, no tener como objetivo lo que vemos en redes sociales porque no es verdad, es solo una cara de lo que queremos mostrar, ¿no? Incluso yo considero que, bueno, que soy bastante honesta o me gusta tener una relación saludable con las redes sociales y hacerlo de manera transparente y aún así hay días que estoy sin ánimos de compartir, no subo stories, entonces ya cuando subo stories es cuando ya estoy con ánimos. Lo que puede llegar a hacer pensar que yo siempre estoy con ánimos, siempre tengo energía, siempre estoy entrenando, ¿no? Me han comentado muchas veces y yo siempre desmitifico esto, ¿no? Es que como tú entrenas todos los días, yo digo, no, no entreno todos los días, pero cuando entreno, lo subo. Hay veces que entreno y no lo subo, pero tú ves que cuando yo entreno lo subo, entonces eso te lleva a pensar que yo soy todo lo que yo subo. Si yo solo subo cuando entreno, cuando canto y bailo de buen humor y cuando divulgo, tú te vas a pensar que yo soy una persona que está todo el día entrenando, cantando y divulgando. Y no es verdad, ¿no? Porque a lo mejor estoy tirada en el sofá echándome una siesta y no subo una story para decir, oye, que estoy aquí echándome una siesta, ¿no? Entonces es importante tener esto presente y, bueno, pues sencillamente alejarnos de ese lenguaje de la exigencia, el sacrificio. Yo conozco este lenguaje, vengo de ahí. Yo he venido de exigirme cada día más y perfeccionismo y cuando yo empecé a estudiar nutrición venía mucho desde el mundo de la nutrición deportiva, del fitness, pues me llamaba mucho la atención poder dedicarme a tanto rendimiento y con el tiempo dije, hey, 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 a lo mejor esto no es lo que me hace feliz y no es la mejor forma de ayudar a las personas, ¿no? Entonces, cambiar un poquito ese concepto de salud y ese diálogo interno y diálogo en general, ¿no? Esa conversación en torno a la salud que hay en la sociedad. Totalmente, es lo que tú dices. Yo lo veo en mis sobrinos, por ejemplo, que tienen 15 años y están todo el día pegados a las redes en Instagram. Y es lo que tú dices, parece que todo es perfecto, o sea, todo es bonito. Y llega un momento que parece que tienen que estar a ese nivel ficticio, absolutamente. Y eso es una fuente de, lo puedo entender, de estrés para ellos. Y bueno, para nosotros, muchos, tenemos un esquema en el cual tenemos que llegar a un nivel, tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos. Y en ese camino, a veces nos podemos olvidar del cariño hacia nosotros mismos. Que era lo que tú decías, la compasión y el amor en consulta, que me ha encantado. ¿Cómo aplicáis ese enfoque de compasión cuando tratas con un paciente? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que es importante hacer entender al paciente desde el minuto uno que viene a pedir ayuda, que lo primero, enhorabuena. Enhorabuena por el coraje que requiere. Es decir, creo que tengo un problema. Y no solamente creo que tengo un problema, sino que voy a ponerle solución. Y como solo o sola no puedo, voy a pedir ayuda. O sea, a mí esto me parece que si el 100% de la humanidad actuara así, yo creo que no habría tantos problemas, ¿no? O sea, si tuviéramos un poquito como esto más integralizado. Por otra parte, también hacerle ver al paciente desde el momento uno que no tiene ese problema o esa situación disfuncional, por así decirlo, por elección propia, ¿no? Hay que distinguir entre que podamos cambiar cosas en nuestras creencias o en nuestros hábitos para mejorar nuestra situación y en que nosotros hayamos elegido estar ahí. Es decir, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Correcto. Siempre, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor, en el momento de acudir a la consulta, no tenemos determinada información. No tenemos determinadas herramientas. No nos han enseñado que podemos amarnos ya aquí y ahora por lo que somos, sino que hemos visto constantemente que tenemos que sacarnos una carrera. Luego, además, que nuestra trayectoria profesional sea de éxito. Luego, además, que los demás nos validen, que nuestros padres nos den nuestro reconocimiento. Que todo una carrera constante que no tiene fin, ¿no? Entonces, en el momento en el que explicamos, oye, que tú lo estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Lo que pasa es que a lo mejor no te han explicado esto. A lo mejor tú no tienes estas herramientas. Cuando la persona empieza a incorporar esto y a cuestionar muchas creencias que vienen de experiencias del pasado, de traumas, de, bueno, todos tenemos traumas y heridas, ¿no? En mayor o menor medida. Muchas sonadas, muchas que ni siquiera sabemos que están ahí. Cuando empezamos a identificarlas, y además un profesional, pues en este caso de la salud mental, como son las psicólogas, o de la nutrición, como somos los nutricionistas, o del movimiento y el entrenamiento, como es la entrenadora, nos dan esas herramientas, ya nos están empoderando. Entonces, no es cuestión de curar o salvar a nadie. Es cuestión de decirle, hey, te ofrezco esto, a ver si te ayuda. No te voy a dar respuestas, pero quizás te ofrezco algunas preguntas, y poco a poco, entre lo que yo te puedo dar y todo lo que tú ya traes, empezamos a partir de otro lugar. Entonces, entender esto, que siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y que nuestro yo del pasado no era más tonto, ni era inútil, ni quería autosabotearse, y hacerse daño. Sencillamente, estaba sobreviviendo como podía. Y creo que este enfoque es muy importante. Veo muchos profesionales de la salud en redes sociales, incluso personas que no son profesionales de la salud en redes sociales, y hablan de alimentación o hablan de lo que sea, hablando mucho de que si no lo haces es porque no quieres, es que el que quiere se pone, es que querer es poder, es que ya tendré tiempo para dormir cuando me muera, todas estas cosas. Y al final creo que una cosa es responsabilizarnos de nuestra situación, y otra cosa es culpabilizarnos, porque no todos hemos tenido las mismas experiencias, no todos tenemos los mismos recursos, no solamente a nivel económico, sino a nivel emocional. No todos tenemos la misma, ya no inteligencia emocional, sino educación emocional, porque la inteligencia emocional es algo que puede desarrollarse. No todos sabemos identificar nuestras emociones, y gestionar nuestras emociones, y esto es algo que se aprende, pero cómo lo vas a aprender si nunca un terapeuta te ha ayudado. Entonces, pues esto es lo que intentamos hacer, una mirada un poco más compasiva y amorosa hacia nosotros mismos y hacia los demás, porque esta es la magia que sucede, que cuando nos empezamos a perdonar, nos damos cuenta de que los demás tan solo son otras personas con heridas de la infancia que lo hacen lo mejor que pueden, y empezamos a ser menos duros con los demás porque nos vemos en ellos. Qué bueno, qué bonito, y estoy absolutamente de acuerdo. Al final, te tratas como tratas a los demás. No estamos parcelados, tenemos una forma de entender la vida, de entendernos a nosotros y a los otros, y muchas veces somos duros con todos, somos duros con los demás, pero los primeros con nosotros mismos. Y muchas veces, si miramos para atrás, lo que tú dices, nos damos cuenta, oye, qué tontería hice en aquel momento, pero fue lo mejor que pude hacer. Nadie elige sufrir voluntariamente. Si nos ocurre, pues es porque no teníamos otros recursos. Y desde esa perspectiva me parece magnífica, porque al final no está reñida con la responsabilidad, como tú dices, o sea, el último garante de la vida es uno mismo, pero, hombre, no hay que culparse. Desde esa aproximación, en la gente que ves en consulta, si tuvieses que hablar de la carga o de la importancia que tienen, ansiedad o procesos similares a la ansiedad, ¿qué dirías? ¿Es algo frecuente? ¿Es algo poco frecuente? ¿Impacta mucho en la vida de las personas? ¿Qué opinas? Bueno, yo diría, basándome en mi experiencia, en lo que veo tanto en consulta como quizás en redes sociales, es que prácticamente detrás de toda relación disfuncional con la comida hay un origen de ansiedad. Prácticamente en todas. Sí, sí, prácticamente. Bueno, evidentemente, cada persona es un mundo y cada persona viene con sus circunstancias y algunas personas vienen con la etiqueta de un trastorno, otras no, pero haya o no una patología asociada, sí que suele haber ansiedad. Porque la ansiedad nos suele llevar a una relación disfuncional con la comida y por lo contrario. Porque cuando tenemos una relación disfuncional con la comida esto nos causa ansiedad. Porque es algo que no podemos controlar, que sale de nuestro control, que decimos, pero ¿por qué no soy capaz de hacer esto bien? Si yo ya sé cómo tengo que comer, lo que decía antes, si yo ya sé lo que es saludable, si yo ya sé que esto no lo tengo que hacer, pero ¿por qué lo hago? ¿Y por qué no puedo evitarlo? Pues bueno, al final sí, me atrevería a decir que la ansiedad es algo que está asociado en relación disfuncional con la comida prácticamente en todos los casos y incluso en personas que no desarrollan una relación disfuncional con la comida, pero sí conductas quizás excesivamente controladoras, excesivamente perfeccionistas. ¿Qué sucede cuando no pueden llevar a cabo ese control meticuloso? Ansiedad, ¿no? Porque como estoy habituada a que las cosas tienen que ser así y así es como yo me siento cómodo y este es el objetivo, cuando no lo puedo controlar todo, que, spoiler, no podemos controlar nada, podemos gestionar el momento presente, pero no podemos controlar el futuro ni todo lo que sucederá y esto nos lleva a vivir con ansiedad, ¿no? A veces unas altas expectativas poco realistas, ¿no? De nuestra... Una falta de adaptación a la vida, a lo que sucede, porque no se ajusta a nuestras expectativas de lo que creemos que debería ser, porque nosotros somos muy listos y lo sabemos todo, esto también genera ansiedad, ¿no? Entonces, todos vivimos ansiedad en algún momento de nuestra vida. La cuestión es que a veces se vuelve algo que, bueno, que es permanente, que se instala en nuestra vida y que nos lleva a, bueno, pues a unos comportamientos, ¿no? O unas conductas absolutamente disfuncionales y muy problemáticas, porque nos limitan, porque no podemos hacer nuestra vida pues con normalidad. Entonces, bueno, en ese sentido, al final, ya sabéis, yo no soy psicóloga, yo trabajo con un equipo de psicólogas, yo soy nutricionista, pero observo mucho esto en consulta y afortunadamente y precisamente por este motivo fue por el que dije, yo no puedo pasar consulta de nutrición sola porque no puedo ayudar a las personas solo desde mi enfoque y no puedo confiar en que esta paciente le diga, sí, ve a terapia, entonces vaya a buscar terapia en otro lugar y este enfoque sea desde este lugar de amor y respeto que yo, bueno, siento que necesito ofrecer y para mí yo he empezado a trabajar bien en el momento en el que he podido contar con un equipo multidisciplinar porque no asumo una responsabilidad que no me corresponde y porque puedo hacer mucho mejor mi trabajo porque estoy segura y consciente de que las otras partes se están haciendo también, ¿no? Totalmente. Al final, lo que dices de intentar controlarlo es un acto, yo creo que de madurez y de humildad decir, oye, pero si es que yo no controlo nada, o sea, yo puedo controlarlo, lo que yo hago, puedo influir en las situaciones pero seamos realistas, ¿qué controlo? O sea, hemos visto el COVID, creíamos que teníamos controlado el mundo, creíamos que teníamos todo pensado y arrasado con todo, ¿qué controlamos? No podemos controlar lo que sucede, podemos decidir cómo reaccionar ante lo que sucede, pero es que ¿quién sabe lo que va a suceder dentro de aquí a dos, igual de aquí a diez minutos se nos va a internet y se corta el directo, ¿no? Y de pronto, no, se ha cortado el directo, yo lo tenía todo controlado, no, o sea, podemos decidir con mayor o menor nivel de consciencia, ¿no? Según también cómo nos hayamos trabajado, ¿no? Cómo reaccionar o actuar con consciencia ante lo que sucede ahora, pero controlar, no podemos controlar, ¿no? Totalmente, pero hace falta valor como tú dices para admitirlo y decir, oye, yo con todo lo que trabajo, con todo lo que he estudiado, con todo, sí, todo lo que tú quieras, no controlas, es que las cosas son así en la vida. Y el hecho, Julia, de ponerlo, de verbalizarlo, de ponerlo en común, de admitirlo, porque al final, a mí me gusta decir que de cerca todos somos muy raros, o sea, es que todos tenemos nuestras cosas. Entonces, el hecho de, como vamos a hacer en el festival, que la gente lo cuente y que diga, oye, a mí también me ha pasado y gente con una visibilidad pública y de muchas esferas, ¿no? Y que digan, oye, que es que yo estaba así o que yo estoy así. El mero hecho de compartirlo, ¿tú crees que tiene un impacto positivo? Bueno, sin lugar a dudas. De hecho, yo trato de basar mi comunicación y mi divulgación en redes desde ahí, desde, ey, que yo he estado en la mierda. Yo me he regozado ahí. He estado mucho tiempo. De vez en cuando, incluso, vienen momentos en los que, recordatorios, ¿no? Que te dicen, ey, que esto puede suceder o esto, sin lugar a dudas, ¿no? Tú dices que de cerca todos somos muy raros, me ha gustado la expresión, yo digo que todos tenemos tarita. Todos tenemos tara, ¿no? Cada uno en un lugar diferente, cada uno la oculta mejor o peor, pero todos tenemos tarita. Entonces, en el momento en el que hablamos con normalidad de esto, y creo que es importante a nivel de figuras públicas, como sucede en el festival, alarma ansiedad, a nivel de redes sociales, como puede suceder con determinados influencers, es muy positivo para todas las personas que lo ven, porque dejan de pensar que yo soy raro, yo soy incapaz, yo estoy incompleto, yo no... todo el mundo feliz, todo el mundo con ilusiones y tal, y yo aquí autoboycoteándome, haciéndome la vida imposible. No. Al final, todos tenemos momentos en los que estamos quizás más, bueno, más perdidos, en los que necesitamos ayuda, en los que estamos con más ansiedad. A veces son momentos puntuales en el día, a veces son temporadas en nuestra vida, y esto es normal. O sea, la persona que diga que nunca ha tenido ni ha tonpeado con un trastorno mental o ha tenido así algún tal, miente, miente porque sencillamente así es el cerebro humano, ¿no? O sea, no estamos, el cerebro no está diseñado para la felicidad, está diseñado para la supervivencia, ¿no? Y esto implica buscar constantemente posibles problemas y encontrar posibles soluciones. Y a veces encontramos problemas donde no los hay porque es nuestro cerebro trabajando para nuestra supervivencia y esto, pues, no nos aleja, o sea, no nos acerca a la felicidad ni al bienestar. Teóricamente nos acerca a la supervivencia, pero cuando los problemas no son peligros reales, o bueno, no me gusta decir real porque parece que te lo estés inventando, Pero no son peligros potenciales, ¿no? Puede cuestión de vida o muerte, pero tu cerebro lo identifica como tal, o sea, al final desarrollas una ansiedad, desarrollas estrés, desarrollas, bueno, diferentes mecanismos que pueden no ser adaptativos, ¿no? Que pueden ser muy problemáticos y esto nos ha pasado a todos y nos va a pasar a todos por mucho que nos trabajemos y por mucho que tengamos mil recursos. Y eso es tremendamente liberador, o sea, el decir, mira, sé que yo muchas veces hablando con amigos yo pensaba pues a los 15, a los 20, digo, mira, esto llega un momento en que maravillosamente tú te estabilizas y todo va solo, ¿no? O sea, tú trabajas, pues eliges si quieres tener una familia, tienes tus amigos, tal, y de repente todo va genial. Bueno, pues ya me he dado cuenta que no es así y que la vida es una sucesión de problemas hasta que se termina y que probablemente en la solución de esos problemas está el crecimiento. En esas taras que nos hacen diferentes a cada uno seguramente sea donde tenemos que encontrar ese desarrollo. Efectivamente, yo considero que al final son, bueno, pruebas, ¿no? Que nos va poniendo la vida, que vamos aprendiendo y que si no nos aprendemos nos la va a poner la vida otra vez y otra vez y otra vez hasta que te la aprendas y cuando tú ya te la aprendas no te creas que ya está y viene la siguiente, ¿no? Entonces es un, bueno, es un entrenamiento, es un juego, es llámalo como quieras, con la connotación que quieras, pero al final el problema no es oh, Dios mío, ha aparecido esto, ¿no? Es más bien el ok, ha aparecido esto, no es lo que más me gustaría del mundo, pero ¿qué voy a hacer yo con mis recursos internos? Y si esto me desborda, oye, voy a pedir ayuda, a mí me parece que como te comentaba al principio es un acto de mucha valentía, a mí me ha costado mucho tiempo aprender a pedir ayuda porque he tenido y en ocasiones tengo un ego al que no le gusta reconocerse vulnerable, ¿no? y que le gusta sentirse una mujer fuerte y capaz y sí, puede ser fuerte y precisamente es de esa fortaleza aprender que, oye, somos humanos, ¿no? somos por naturaleza seres sociales interdependientes, ¿no? esto de no, la autonomía yo solo puedo no, ni dependencia ni independencia, interdependencia, ¿no? entonces empezar a comprender este concepto y entender que saber pedir ayuda y decir una llamada a un amigo, ¿no? Oye, que necesito tomarme un café y charlar de esto y a un amigo o a un familiar y si no es suficiente pues voy a mirar terapia, ¿no? y si no es suficiente pues voy a mirar pero no conformarnos, no pensar que ya está, que esto no tiene solución y es que somos nosotros que somos catastróficos, ¿no? Totalmente y luego el mapa que se utiliza yo creo que influye mucho es decir, si se entiende la vida como tú decías como un juego porque al final yo veo a mis chavales jugar a la Switch y tienen retos, ¿no? van avanzando, el personaje va haciendo cosas para llegar a determinados y la vida es un poquito así entonces si la concebimos como una losa, Dios mío, otra vez este problema, al final el problema va a estar igual ahí y te lo vas a comer igual pero la actitud que tú tengas lo que decíamos antes, el problema no lo controlamos, el problema lamentablemente no viene dado pero sí podemos elegir un poquito cómo afrontarlo aunque no sea fácil, desde luego. Absolutamente, me hace la historia que comentas porque yo ya me río, me río de las cosas que se me repiten en la vida, yo llevo yo en la terapia un montón de años, no por necesidad si por decisión, ¿no? Ha habido momentos en los que sí que era necesidad, en este momento es más una cuestión de autocuidado, ¿no? De responsabilizarme, ¿no? De mi bienestar y yo me río con mi psicóloga ya en mucha confianza y le digo es que ya me dio esto venir y es que me doy risa yo a mí misma de cómo mis talones de Aquiles, de mis tancadillas y tomárselo con ese humor, ¿no? De no, ¿qué pasa? ¿Que no soy perfecta? Bueno, vaya sorpresa, ¿no? Entonces, vivirlo desde ahí y creo que dos cosas muy interesantes para añadir a esta fórmula, ¿no? De vida que por lo menos a mí me acompañan y me aportan muchísimo, una es la consciencia, tomar consciencia de oye, no es tan mal sentirte mal pero por lo menos sabes cómo te sientes, ¿no? Porque a veces es como no, yo estoy bien, estoy bien, solo tenemos bien y mal. A lo mejor estás desahudado, a lo mejor estás triste, a lo mejor estás bueno, no sé, hay mil emociones, ¿no? Y saber por lo menos identificarla y abrazarla, ¿no? Oye, hoy me siento triste y he llorado un poco porque me lo pedía el cuerpo y ya está, se acabó el problema, ¿no? Pero sin embargo cuando decimos no, 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 no tengo motivos para estar triste, no puedo llorar que no me vean y entonces estamos creando un problema de una emoción que en un primer lugar era adaptativa pero nosotros lo estamos convirtiendo a algo totalmente desadaptativo, ¿no? Entonces yo creo que la consciencia y esa compasión, aceptación es muy importante y por otro lado la gratitud. Yo considero que cuando eres consciente no puedes no vivir desde la gratitud porque tomar consciencia implica ser, pues eso, ser consciente de todo cuanto ya es abundante en tu vida, ¿no? De todo cuanto ya es un regalo per se y esto tú puedes mirar la vida desde todo lo que me falta por conseguir o todo lo que ya tengo y que realmente no necesito más para estar bien. Que podría gustarme, que podría ser un objetivo ilusionante, que podría trabajar con pasión en esto porque me encanta, sí, pero de ahí a oye hasta que no tenga esto, esto, esto y esto no voy a ser feliz, pues es un enfoque distinto, ¿no? Por supuesto que todos tenemos nuestras circunstancias y que esto es más fácil decirlo desde una posición de la comodidad, ¿no? Pero no nos confundamos, a veces por mucho que estemos cómodos a un nivel económico hay muchas otras incomodidades y cargas y pesos en la mochila que vienen de otro lugar, ¿no? De esos traumas, de esas heridas y de la infancia, ¿no? Entonces creo que es la gratitud, ¿no? El decir, pero todo lo que ya tengo y todo lo que ya soy, eso te hace vivir desde otro lugar totalmente y eso se practica, eso no es ¡ay, y estas chicas que están agradecidas la chiquilla que se practica! Eso se practica y todos podemos vivir desde esa gratitud y esa consciencia. Eso es muy bonito porque, aparte que es una verdad muy un templo, incluso desde un punto de vista egoísta es que vamos a vivir mejor desde el agradecimiento que desde otra perspectiva y me ha gustado mucho lo que has dicho de que eso se practica, o sea, tenemos en mente que podemos adquirir unos hábitos saludables yendo al gimnasio, corriendo, eligiendo qué alimentos comemos, pero no se nos pasa por la cabeza que podemos practicar la gratitud hasta que sea un hábito. Es alucinante cuando es lo mismo, pero esa parte, como tú dices, por desconocimiento o por el motivo que sea, parece que la hemos olvidado. Exacto, es entrenar el cerebro, o sea, al final es que se nos olvida que el cerebro es otro órgano más, ¿no? Y podemos entrenar nuestros músculos en el gimnasio y podemos entrenar a nuestro cerebro a adquirir, a focalizar la atención en lo que queremos. Es decir, si nosotros no, por así decirlo, domamos, entre comillas, no me gusta esa palabra, pero a nuestro cerebro va a ser el que nos pone a nosotros, ¿no? Entonces, tomar consciencia de dónde quiero focalizar mi atención, en todo lo que ya agradezco o en todo lo que no tengo y no voy a tener y siempre lo digo, ¿no? Vivir desde la abundancia o desde la carencia y esto no va de dinero, esto va de agradecer o quejarse, ¿no? Todo el tiempo la queja porque todos los demás, mira todo lo que tienen los demás y yo no y yo me lo merezco y así empurruñados todo el día, ¿no? Y esto se ve muy fácil. ¿Quién vive desde las casas y la queja? El que va en coche todo el rato quitando porque todo le molesta, porque es que ¿cómo se le ocurre a Madrid tener tráfico a las tres de la tarde que salgo yo de trabajar, ¿no? Y vives desde las carencias, desde la carencia, desde todo va mal, desde... Y luego están las personas que, oye, que al final esto no ha podido ser porque, venga, no te preocupes, no pasa nada, que todo lo malo sea eso, ¿no? Y desde esa abundancia, desde esa generosidad y al final es una actitud, absolutamente y esa actitud viene de cómo procesamos la realidad, ¿no? Y eso se entrena. ¡Qué maravilla! Pues yo no pensaba que la entrevista fuese por aquí, pero está siendo un verdadero placer hablar contigo. Y además, una cosa también que yo veo, a ver qué te parece a ti, que muchas veces parece que la actitud de estar feliz es como pasiva, ¿no? Que parece que hay que ser, estar cabreado para conseguir cosas y no creo que esté reñido, al contrario. Es decir, tú puedes trabajar con muchísima intensidad en la dirección que tú quieres, pero con una tolerancia que si los resultados no vienen, pues ya vendrán, ¿no? Con una confianza, con una serenidad. Exactamente, sí. A mí me gusta como diferenciar entre el optimismo y el positivismo, ¿no? El positivismo es esto de no, 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 sí, hay que estar bien, hay que estar bien, todo el día hay que estar bien, me están dando un calambre, no, no, pero estoy bien, ¿no? Y esto es súper infernito, ¿no? Porque no es realista, estás anulando las emociones, no te estás permitiendo experimentar lo que realmente necesitas y además tienes esa carga tan grande de no, no, tengo que estar siempre bien, ¿no? Y además polarizas, ¿no? Digamos que identificas las cosas, la vida, las circunstancias como buenas o malas y yo solo quiero las buenas. Y sin embargo, el optimista, a diferencia del positivo, no identifica las cosas como buenas o malas, sino que sencillamente identifica la realidad como es, sabe que la realidad es neutra, que el adjetivo que le ponemos es un juicio de la mente, ¿no? Y al final, o sea, puede ser como, bueno, llueve, vale, no es lo que esperaba, porque me apetecía hoy salir a hacer una ruta con la moto, pero como está lloviendo, vamos a ver qué podemos hacer, venga, pues nos vamos al cine y demás están felices al cine, entonces, ¿eres un positivo tóxico? No, ¿por qué no te gusta la lluvia y no te ha hecho gracia que llueva? Pero no te quedas ahí llorando diciendo, es que no tendría que llover, no tendría que llover. Coges y te adaptas a esa realidad porque entiendes que la realidad es neutra y que al final era, bueno, pues una expectativa, ¿no?, que tú tenías, que no se ha cumplido, pero que puedes adaptarte, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer esa distinción. Totalmente. Y lo que comentábamos antes es un acto de madurez. O sea, los niños se caracterizan porque cogen una rabieta cada vez que las cosas no son como ellos quieren que sean. Y el ser capaz de soltar y decir, bueno, pues mira, que sí, que yo no quiero esto, pero ya que está, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer con ello. Pienso que nos hace personas. Absolutamente. Y de ahí creo que también esa gran importancia del papel de la psicoterapia. Muchos pensamos que somos maduros y adultos porque pagamos facturas, porque nos responsabilizamos económicamente de nuestra familia y a lo mejor andamos absolutamente en pañales a nivel emocional porque jamás nos han enseñado a gestionar, a identificar nuestras emociones, ¿no? Y de pronto llueve y nos cabreamos con el mundo o sucede cualquier cosa que no es como yo querría y nos cabreamos y utilizamos la violencia o la agresividad como herramienta y esto es profundamente inmaduro y bueno, y es algo muy común, ¿no? Por este tabú que ha habido en torno a todo lo que tiene que ver con la psicoterapia, la salud mental, que no solamente es salud mental cuando tenemos una, bueno, pues un diagnóstico, ¿no? Un problema, sino que es también cuando sencillamente queremos tener herramientas para ser más libres, ¿no? Y más responsables, ¿no? De nuestro bienestar y yo siempre lo digo y todo esto que estamos comentando también se trabaja en terapia, ¿no? Que parece que en terapia solamente se trabajan las taras, ¿no? Bueno, pues yo te digo una conversación, yo estoy encantado, espero que la gente que nos está viendo le esté también gustando tanto como a mí y deciros de nuevo que festivaldelansiedad.org si queréis ver muchos más testimonios como el que estamos teniendo hoy y a un montón de personas que tienen muchas cosas que contar y que compartir. Y si te parece, Julián, vamos a dar paso a alguna preguntita, ¿vale? Para no permitir que la gente también nos, pues que participe. Mira, por ejemplo, Nani Raúl nos dice cómo aprender cómo aprender la gratitud. Así en versión express. Bueno, pues mira, fíjate, normalmente no tendría una respuesta para esa pregunta. Tendría ya la vida resuelta si la tuviera, pero sí es verdad que hay cuadernos y hay herramientas para trabajar la gratitud. Yo he visto que se ha puesto muy a moda algo que yo ya estaba haciendo. Parece que ha habido precisamente algún problema. Aquí estamos otra, Julia. Pues existen diferentes cuadernos y herramientas para trabajar la gratitud. Yo lo hacía con un cuadernito que tenía y apuntaba cada día cuatro o cinco cosas por las que me siento agradecida intentándolo repetir e intentando que sea algo honesto. Es decir, si lo que me sale es me siento agradecida por, no sé, la paz en el mundo, pero eso no es honesto, no lo escribo. Pero si me siento agradecida porque he llegado con mucho frío en la calle y he podido poner la calefacción y enseguida he entrado en calor, pues lo escribo. O sea, cosas que de verdad sean honestas y que no es de cara a nadie, es de cara internamente porque me he sentido agradecida hoy. A veces son cosas muy superficiales pero son igual de válidas, ¿no? Y esto, escribirlo todos los días, ayuda a tomar conciencia de todo lo que puedes agradecer en tu vida y no solamente eso sino que cuando te sientas un poquito, bueno, pues te dices hoy no tengo nada, no tengo una mierda con perdón que agradecer porque has sido un día de mierda. Coges, lees todo lo que has escrito otros días y dices, joder, soy una persona súper afortunada. O sea, es que realmente tengo una vida en la que tengo todo lo que necesito y eso te ayuda. Igual que cuando estás triste y te viene tu amiga o tu amigo y te dice, pero si eres la leche y no sé qué y te lo dice, pues cuando lo lees de ti mismo dices, es que es verdad, ¿no? Todo lo que tengo que agradecer, todo lo que... Entonces, bueno, al final estas herramientas que son muy sencillas, ¿no? Como escribirlo que puedes hacerlo por tu propia cuenta o comprando estos cuadernos que ya te venden que se llaman diarios de gratitud y esto se practica y al final cuando tú ya has entrenado la mente a hacerlo, aunque tú no tengas el cuaderno, tú vas por la calle y te acuerdas porque luego lo voy a apuntar en el cuaderno y eso sucede. O sea, a mí me pasa que de pronto voy y digo, ay, esto lo voy a apuntar que esto es para sentirme de la leche de la necesidad, ¿no? Entonces, es un hábito, es un hábito y es así, ¿no? Que parece muy happy flower pero es que es real. Y al final es lo que decíamos, es un músculo, o sea, igual que tú entrenas el bíceps, tú entrenas la gratitud y cada vez te resulta más fácil encontrarla y poder hacerla en cualquier situación. Mira, nos comentaban también que me ha parecido muy relacionado con lo que estábamos hablando, La Mar de Sana dice todo muy interesante, gracias por compartir y yo quería ir a esa parte. Otra forma también de olvidarse de uno mismo, ¿no? Del ego este que te está diciendo esto no, esto no, esto no, esto no, es compartir. Cuando uno se entrega a los demás se olvida un poco de sí mismo, ¿no te parece? Sí, y te diría una cosa, yo creo que cuando, o sea, al final pienso que cuando nos damos a nosotros, o sea, eso y lo contrario también, es decir, cuando nos damos a nosotros mismos cuando nos cuidamos es imposible no querer dar y cuidar a los demás. Yo siempre digo que una persona que está bien quiere que los demás estén bien, busca ayudar a los demás, sin embargo, las personas que están heridas están sufriendo, que están sobreviviendo, que todo les sale mal, les paran un segundo por la calle para pedirles algo y anda, vete a la mierda, ¿no? Que bastante tengo yo con lo mío. Entonces, las personas heridas, si no sanan esa herida, van a tener esa tendencia a herir, con o sin consciencia, ¿no? Por mucho que sean buenas personas, yo creo que al final todos tenemos el potencial de ser buenas personas, pero si estamos pasando por un momento difícil, es muy complicado que si no somos capaces de ayudarnos a nosotros, vayamos a sacar la energía y la disposición para poder ayudar a los demás. Sin embargo, cuando estás en tu centro, cuando te priorizas a nivel de salud mental, a nivel de bienestar, estás realmente bien, haces lo posible por estar bien, quieres que los demás experimenten eso y te das y desde ahí es genuino, es altruista, es bonito y es como funciona, ¿no? Entonces, yo siempre digo que al final, sí, dar a los demás hace que, bueno, que los problemas propios, ¿no? Parezcan menos importantes, pero también siempre que demos desde esa abundancia y no desde la carencia. Cuando no podemos con nuestro propio proceso, es muy difícil que podamos ayudar a los demás. Por eso yo siempre digo de una manera, aunque suene egoísta, por ejemplo, con mis libros, ¿no? Que son muchas las personas que me dicen que les han ayudado, digo, pues fíjate que yo cuando escribía, no escribía pensando voy a ayudar a otras personas con eso, yo escribía para sanarme, ¿no? Escribía para tratar de hacer terapia y solo desde ahí porque es honesto, porque es genuino, porque es con amor, creo que se puede ayudar a otras personas, ¿no? Es decir, cuando... Te escuchamos, ahora te vemos también. Nada, para ir terminando, siempre lo digo, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si no tienes calma, si no tienes paz, si no tienes lo básico, es muy complicado que puedas dar eso, ¿no? Totalmente. A mí hay un ejemplo que me gusta que es en socorrismo. Lo primero que tiene que hacer la persona, el socorrista, el que va a socorrer al que se está ahogando, es velar porque no se unen los dos. Entonces, tienes que estar tú bien, si no, poco vas a poder ayudar a los demás. Pues, Julia, te agradezco enormemente toda la sinceridad y todo el cariño que hemos tenido hoy en esta charla. Espero que ayude seguro a muchas de las personas que lo han escuchado. Ánimo de nuevo a que entréis, por favor, en festivaldelansiedad.org, que conozcáis el proyecto y, si os gusta, que compartáis. Y no sé si hay alguna idea final, Julia, que te apetezca compartir o que quieras comentar o lo que tú quieras. Bueno, perdón, antes de eso, ha habido personas que preguntaban si podían pasar consulta contigo. Si alguien quiere acudir a tu consulta, ¿cómo tiene que hacerlo? En la web nosequecenar.com que pueden hacer desde mi cuenta de Instagram o bien directamente desde Google, poniendo nosequecenar. Pueden ver toda la información sobre nuestros servicios, sobre nuestras tarifas y todo esto. Y nada, pues para terminar, lo primero, agradecerte este espacio, ha estado muy a gusto y ha sido súper agradable conversar contigo. Y recordar a todas las personas que nos han visto que no solamente pueden beneficiarse de todas las ponencias del Festival de la Ansiedad en directo, sino que con el paso solidario, que es a partir de 20 euros la cantidad que decida, pueden quedarse las ponencias para siempre, verlas cuando quieran, no solamente en directo, sin perderse ninguna y lo más importante, podemos entre todos pagar el proceso terapéutico de un montón de personas que están sufriendo ansiedad y que no se lo pueden permitir. Y desde mi equipo de no sé qué cenar, todas las psicólogas estarán encantadas de poder hacer esta labor. Así que os animo a dar ese paso, a entrar en festivaldelansiedad.org o bien desde la cuenta de Instagram, de Instagram que se llama Alarma Ansiedad. También lo podéis echar un vistacillo y accederles ahí. Así que, bueno, ya sabéis que si os ha gustado este ratito de charla, tenéis una ponencia conmigo también dentro del festival, que también promete, porque Ichi y yo hablamos de un montón de cosas interesantes. Perfecto, Julia. Pues muchísimas gracias. Te vemos en el festival del 5 al 9 de mayo. De mayo, eso es. Y de nuevo, muchísimas gracias por compartir y a todos vosotros. Os esperamos en más directos en Instagram y en festivaldelansiedad.org. Gracias a todos y gracias a Fundación Vivo Sano por hacer lo posible. Un placer. Muchas gracias. Cuidaos mucho. Hasta luego. Cuidaos. Gracias.